No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo me parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía, si no la escuchas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amada mía, estoy. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma, si no estás tú también. Si no estás tú también, más allá de tus labios. Contigo en la distancia, amada mía, estoy. Contigo en la distancia, amada mía, estoy. Contigo en la distancia, amada mía, estoy. Muchas gracias, hasta dentro de un momento. Contigo en la distancia, amada mía, estoy. Contigo en la distancia, amada mía, estoy. Contigo en la distancia, amada mía, estoy.